La educación es el motor del mundo. Con este proyecto valoramos su importancia y partimos de un ejemplo muy claro. Una niña que está discriminada por su sexo y por su lugar de nacimiento. Un pequeño pueblo de Senegal. Ali Diouf. Una niña que no tiene acceso a una educación que debiera ser gratuita y obligatoria para todos. No es la única. Hay muchas personas en este mundo que sufren esa discriminación. Con el proyecto buscamos que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento crítico ante las injusticias que se viven en el mundo. No podemos cerrar los ojos y cruzarnos de brazos. Hay que moverse y hay que actuar. A lo largo del proyecto, con las diferentes actividades que proponemos, los alumnos observarán las diferencias tan radicales que encontramos en la educación de distintos países. Tras estas fases, los alumnos elaborarán una campaña de aprendizaje servicio en colaboración con una ONG que ellos escogerán de entre las que trabajan por la defensa del derecho a la educación. También realizarán un montaje y diseño de una campaña publicitaria que contará todas sus experiencias y nos harán sentir agradecidos con todo lo que tenemos y que muchas veces no valoramos. Nos impulsarán a hacer todo lo que esté en nuestras manos por cambiar esas desigualdades. Nos harán personas más comprometidas con el mundo. Por fin acercaremos la lectura a Ali Diouf. Como decía la madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota.